¡Noche de amor! La que tuvo la salsera en la Casa de la Salsa y se mostraba muy radiante Yo les pregunto, ¿necesitan de algún caballero para divertirse? ¿Necesitan de algún caballero para pasar también? ¿Entonces dónde están las solteras y las mujeres? Para todas las solteras de la Casa de la Salsa, ¿quién va a bailar y les va a hacer este riquísimo tema? Pero algunos videos demostrarían todo lo contrario Ya que su amigo dejaba notar su malestar al no dormir Y la salsera recordando algunas canciones con mucha tristeza y tomándose un traguito Veamos a continuación lo que pasó Bueno y no es para menos Ya que es la segunda vez que ella se entera por televisión que le fueron infiel ¿Y ustedes qué opinan ante este hecho? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandela Perú y más Bye bye